Señores, muy lamentable lo que está pasando aquí en Cambronero. Este derrumbe con este árbol inmenso, que lamentablemente iba pasando un bus de la empresa Alfaro y lo empujó, lo empujó hacia Guindos. Y aquí están presionándose de la Cruz Roja a la Fuerza Pública, oficiales del tránsito. Porque es muy lamentable, hay gente fallecida, están saliendo, están saliendo poco a poco los que, los sobrevivientes. Ya los elementos de la Cruz Roja, ya se disponen a ascender. Así está la situación desde Cambronero, el sector conocido como Los Chorros, y sigue desprendiéndose material. Así que, completamente el paso cerrado y muy lamentable, ya hay gente fallecida. Una muchacha, lamentablemente, nos están comunicando que la correntada de río, lamentablemente, se la llevó también. ¡Hombre! 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 Gracias por ver el video.